El impuesto especial sobre las loterías supone una exención de 40.000 euros, de manera que solo los premios que superan este importe van a pagar el impuesto y a partir del mismo, los 40.000 primeros euros, están exentos. En la lotería de Navidad, en realidad, van a ser los tres primeros premios los únicos que van a estar sujetos a este impuesto, puesto que los siguientes, cuarto y siguientes, ya son por un importe inferior a los 40.000 euros. ¿Cuánto quitarían de esos tres? Sí, del gordo, que son 400.000 euros a cada décimo, sería un 20% de la diferencia, de 360.000. Por lo tanto, estamos hablando de 72.000 euros menos que cobraremos de los 400.000, lo mismo cobraremos 328.000 euros, porque hay que recordar que este impuesto se retiene en el momento del cobro, de manera que nosotros no tenemos que hacer ninguna otra gestión ni plantearlo ni incluirlo en nuestro impuesto sobre la renta, ni nada. Sufrimos esa retención y ahí queda el impuesto. El segundo impremio, que son 125.000 euros, sería 17.000 euros lo que nos retendrían, de manera que cobraríamos neto 108.000. Y el último, el tercero, que son 50.000 euros, vamos a pagar solo por los 10.000 euros que superan los 40, al 20% son 2.000 y cobraremos 48.000 euros. Bueno, este año hay algunas series más, son 185 series, que si multiplicamos por el importe de los premios es aproximadamente 180 millones de euros, algo menos lo que va a recaudar suponiendo que se vendan todos los premios, claro.